Antes de empezar, es importante dejar clarísimo que nadie es mejor que nadie, ni el junior, ni el senior, ni el middle, ni nadie. Y todos tenemos un momento en nuestra carrera en el cual empezamos y terminamos. Y en cada punto hacemos las cosas de una forma diferente. Es cierto que el middle lo hace mejor que el junior y el senior lo hace mejor que el middle, pero para llegar hasta esos puntos, primero ha pasado por los anteriores. Así que esto no es una serie de vídeos para criticar la forma en la que lo hace nadie, porque eso sería de muy mala educación, sino que es algo para mostrar cómo lo hacemos en determinados momentos y aprender en base a lo que vamos haciendo, a los errores y a las mejoras que vamos encontrando durante nuestra carrera. Así que dicho esto, lo primero que vamos a hacer es en el proyecto en el que yo estoy, tiene los archivos adjunto en la sección de archivos de la plataforma, vamos a hacer un git checkout y fíjate que tengo tres ramas, junior, middle y senior. Nos vamos a dirigir a la rama junior, que es donde está el código, en el cual yo ya tengo preparado el ejemplo completo y simplemente tenemos que revisarlo. Así que voy a abrir el IDE, en este caso phpStone, ya estoy aquí en la rama junior, y vamos a abrir el proyecto para ver qué es lo que tenemos. Importante de momento es ver que en el directorio appModels tenemos un par de modelos nuevos, que serían el modelo category y el modelo post. Estos modelos no tienen demasiado. Tienen el atributo feeable, que ya conocemos del Arable, simplemente los datos que vamos a permitir insertar, y luego tenemos aquí el método category, que simplemente hace un return de belongsTo a la clase category. Es una relación donde un post tiene un foreign key, que sería el categoryID. Hasta este punto tendríamos que estar bien, tendríamos que entender esto. Simplemente es una relación en un modelo. Luego en el modelo category tendríamos lo mismo, feeable, el nombre, y aquí retornamos los posts, que simplemente sería un hashMany, porque una categoría puede estar en muchos posts. Esta no es la parte más importante, sino que la parte más importante está en los controladores. Aquí tendríamos nuestro postcontroller. Vamos a ir descubriendo cada uno de los métodos para ver qué es lo que tenemos que llevar a cabo. Lo primero que tendríamos sería el método index, después el show, el create, el store, el edit, el update y el destroy. Operaciones típicas de CRUD. Si abrimos el método index, vamos a ver lo que tenemos. Lo que tenemos aquí de entrada es un método index, que lo que hace es obtener los posts con la categoría. Cuando tengamos el request search, vamos a hacer un filtro por el título del post, aplicando la búsqueda por la palabra que están buscando, y cuando tengamos el request category, vamos a hacer una búsqueda por el categoryID. De todos estos datos, vamos a ordenarlos descendentemente y vamos a paginarlos de 10 en 10. Esto lo hacemos con estas dos líneas de aquí. Esto está bien, ¿bien? Así que esto sería lo que estamos haciendo. De momento vamos a ver lo que estamos haciendo y luego vamos a ver los errores que yo veo en este código. Y bueno, si ves algún error más o alguna cosa que no te parezca bien, siempre me lo puedes hacer llegar en forma de comentario a través del formulario de contacto de la plataforma. A continuación tendríamos el método show. El método show lo que hace es simplemente obtener un post a través del ID que nos ofrece las rutas del Arable y cargamos la categoría utilizando el método findOrFail, pasándole al ID. Y una vez hemos obtenido el post, simplemente lo retornamos a la vista con la función de PHP Compact y con esto ya tendríamos suficiente. Ahora vamos a ver el método create. El método create lo que hace es obtener las categorías y de esas categorías las obtiene todas y las pasa a la vista. Necesitamos las categorías para poder mostrarlas en un campo de selección para dar de alta nuestro post. Así que tenemos que pasarla de alguna forma. El método store. El método store de inicio utiliza un for request, que eso está muy bien, porque así no tenemos que tener la validación en línea. Ya se encarga del for request. Si no lo haces así, lo estás haciendo mal. No está bien utilizar this validate y validar aquí las cosas. En determinados momentos quizás sí, pero normalmente lo mejor es utilizar un for request. Dicho esto, lo que hacemos aquí es utilizar el método create del modelo Eloquent pasándole el request all. Es importante decir que para utilizar el request all tenemos que haber definido antes la property feeable, porque si no lo hacemos, aquí nos van a poder insertar lo que sea. Si no lo hemos hecho, quizás lo mejor que podemos hacer es decir only y pasarle las claves que podamos necesitar. Así que no es una buena idea utilizar el método all del request si no utilizamos la property feeable de los modelos de Eloquent. Dicho esto, una vez hemos creado el post, fíjate lo que va a hacer. Algo extraño. Del request va a obtener el archivo postimatch, que es un archivo de imagen que estamos subiendo desde el formulario y lo va a almacenar en el directorio de post utilizando el postid.jpg en el disco público. Aquí ya hay cosas que están mal, que son extrañas y que las vamos a ver a continuación. Una vez almacenado el archivo, va a hacer un request merge para mergear el request imatch con el archivo que hemos subido aquí. Seguimos haciendo cosas extrañas. Y al final hacemos un post update del request all. Es decir, creamos y luego tenemos que actualizar para hacer un merge. ¿Por qué? Porque estamos vinculándonos al post id. Lo tendríamos que revisar luego. Una vez hemos creado el post, tenemos que notificar a los administradores de que se ha creado un nuevo post. Así que admin, user find, el administrador se supone que es el id1. Esto lo podríamos modificar. Y hacemos un notify post created con el post. Esto lo que va a hacer directamente es enviar una notificación. Si vamos a post created, veremos que aquí lo que tenemos es en el constructor public post post. Y esto lo que hace es que tengamos una property disponible en toda nuestra clase. Y aquí tenemos una clase que se va a ejecutar, pues en este caso, sin que esté en una cola. Así que se va a ejecutar de forma síncrona. Y esto significa que mientras el usuario hace la petición y se envía el correo, va a tener que estar esperando a que esto se solucione. Y no siempre es la mejor solución. ¿Vale? Imagínate que en lugar de un administrador tenemos varios. Pues podríamos tener un problema o dejarle al usuario más bien 15 o 20 segundos mirando la pantalla, algo que es bastante desagradable. Seguimos bajando. Tenemos el método edit. En el método edit lo que queremos hacer es poner el formulario en modo edición. Para ello obtenemos el post, cargamos la categoría, utilizamos el método final file y seguimos obteniendo las categorías. Las obtenemos todas y retornamos la información a la vista. ¿Sí? Parece que todo está bastante bien. Vamos a seguir bajando. Aquí tendríamos el método update. Lo que vamos a hacer en el método update es post. Sería el post pasándole el id. Si tenemos un archivo en la variable postimatch, es decir, estamos subiendo de nuevo la imagen en el formulario de edición, significa que queremos eliminar la antigua. Entonces eliminamos la antigua, obtenemos el nuevo archivo para almacenarlo en el directorio post del disco public con el nombre que teníamos anteriormente y hacemos un merge como hacíamos antes, imatch.postid.jpg. Sí, se supone que solo permitimos jpg, así que ha decidido hacerlo de esta forma. A continuación utilizamos el método update para hacer la actualización con el request all. Ya tendríamos todos los datos mergeados y ya tendríamos aquí toda la información y podríamos hacer la actualización. Y finalmente hacemos un redirect. Así que bueno, parece que esto debería funcionar sin ningún problema y a priori pues tampoco se ve tan mal. Lo veremos más adelante. Y finalmente tenemos el método destroy, donde primero tenemos que obtener el post, find or fail. Después tenemos que eliminar el post. Tenemos que ir al disco público y eliminar del directorio de post el postid.jpg, que sería el archivo que está vinculado. Si no existe, pues no se eliminará. Aquí podríamos hacer un check comprobando si existe o no. Y después notificar a los administradores de que el post se ha eliminado. De nuevo tenemos aquí una clase notification, que esto lo podríamos eliminar. Y fíjate que aquí está el contrato short queue, que sirve para saber si se tiene que encolar o no, si se tiene que procesar como un job o no. Y eso está bien, porque si no lo hacemos así, lo que vamos a hacer es ejecutarlo de forma síncrona, con lo que el usuario se va a tener que esperar hasta que haya finalizado este proceso. Bien, vamos a subir arriba del todo y vamos a ver algunas cosas que están mal y que tendrían que saltar a la primera de cambio. La primera de todo es que la variable post no está seleccionando ninguna columna. Está obteniendo todas las columnas del post. Entonces no tenemos una forma de limitar los datos, porque aquí lo ideal sería que hiciéramos una cláusula select y aquí fuéramos poniendo todas las columnas que necesitamos, el ID, el title, el content, el user ID, el categoría ID, created at, lo que sea. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque nosotros seguramente no necesitamos todos esos datos en el listado. No creo que vayamos a mostrar el contenido en el listado, ¿no? Ni tampoco a lo mejor el user ID o la categoría o la fecha, no sé, ¿qué vamos a querer mostrar en el listado? Pues solo deberíamos obtener lo que necesitemos, nada más. Segundo, pasa lo mismo con la categoría. La categoría, si nosotros necesitamos esta sintaxis, podemos seleccionar las columnas que queremos de una relación. En este caso diríamos que queremos el ID y el nombre. Haciendo esto, estamos obteniendo todas las columnas de esta relación de la tabla Category. Si nosotros en la tabla Category tenemos más información, vamos a cargar todos los datos. Y nosotros realmente no queremos todos los datos, solo queremos el nombre y el identificador. El identificador, porque es necesario para hacer la carga de la relación. Y el nombre, porque es el dato que queremos mostrar. Así que por ahí también sería muy mejorable y fácil de mejorar. ¿Qué más? Aquí estamos hardcodeando esta variable de aquí, paginate. Paginate es un dato que nosotros podemos modificar en el modelo si queremos, ¿sí? Nosotros en el modelo podemos decir, en el modelo post en este caso, podemos decir la variable per page cuántos registros queremos en la paginación. Y no hacerlo aquí. Así, haciéndolo aquí, lo único que conseguimos es que este dato quede dejar codeado y que para modificarlo tengamos que venir a este archivo. Con el problema de que no podemos sobreescribirlo desde cualquier otro sitio. Así que la recomendación sería, en lugar de hacer esto, poner aquí el 10, ir al modelo post. Y justamente aquí, por ejemplo, decir per page 10, que por defecto es 15 y con esto ya lo tendríamos solucionado. Bien, bueno, por defecto, si venimos aquí, vamos a subir al modelo. Por defecto, como te decía, es 15 y nosotros podríamos modificar este dato desde aquí. Así que lo suyo sería modificarlo desde aquí y no hacerlo directamente en el controlador cuando estamos utilizando el método paginate. Bien, así que esta sería otra opción. Y si lo hacemos, que sea una variable y no sea un dato que estamos calcodeando aquí. Mucho mejor si es algo de la clase a lo que vamos a poder acceder en caso de que lo necesitemos. Aquí hay más problemas, pero los veremos más adelante conforme vayamos avanzando en el resto de roles de los usuarios que vamos a estar viendo. Luego tendríamos el método show, que más o menos el error que podemos encontrar, si a priori, sería lo mismo. No estamos seleccionando las columnas que nos interesan, sino que estamos obteniéndolo todo. Y eso, pues, no es una buena idea. Es mucho mejor solicitar lo que nosotros necesitamos y pedir únicamente lo que necesitemos y no todo. Con el método categoryAll exactamente igual. Aquí podríamos poner el select para seleccionar las columnas que necesitamos y no solicitarlas todas. El método store ya es más extraño, porque aquí primero tenemos que crear el post y luego tenemos que subir el archivo para actualizar este post. Y realmente no es una buena idea que venga vinculado con el postID. Aunque a primera vista parezca que es una buena idea, esto lo que hace es que no podemos tener el id del post si estamos trabajando con noto incrementales hasta que no lo hayamos creado. Entonces es un poco extraño. O tendríamos que hacer una columna para obtener el último y a partir de ahí obtener el siguiente y que nadie antes haya creado el post, porque si se juntan en ese momento, pues ya lo han liado y ya tienes un problema. Así que no es una buena idea vincularse directamente al postID para subir el archivo. Y tampoco es una buena idea hacer esto, porque nosotros en el request file ya tendríamos la extensión del archivo original. Así que podríamos utilizar ese método para obtener la extensión en lugar de hacer esto. Bien, así que aquí tenemos varios problemas como ya te he comentado. La notificación. Bueno, un problema que yo veo es que esta clase no está implementando ShockQ, que es lo que nos permite. Si lo hacemos aquí, lo tenemos aquí, este contrato. Este contrato lo que va a hacer es que una vez lo hayamos implementado, la Aravel va a saber que esto se va a procesar con las colas de la Aravel. Y automáticamente vamos a poder gestionar esto de forma asíncrona y no síncrona. Lo que significa que no vamos a dejar al usuario mirando la pantalla mientras está procesando, sino que lo vamos a estar procesando con las colas de la Aravel en background. Una muy buena práctica cuando estamos enviando correos electrónicos. Luego tendríamos el método Edit. Exactamente lo mismo que antes. Estamos obteniendo todas las columnas del modelo Post y estamos obteniendo todas las columnas del modelo Category. Algo que seguramente no vamos a necesitar. Así que lo mejor es únicamente pedir lo que necesitemos. Y no todo. Con el método Update, pues tenemos algo parecido con el método Store. Estamos haciendo aquí muchas cosas y estamos vinculándonos de nuevo al PostID y poniendo aquí la extensión HardCoded, el disco HardCoded y muchas cosas que no tienen demasiado sentido. Todos los literales que podemos tener aquí siempre es mucho mejor pasarlos a una clase para que en lugar de que estén aquí los tengamos en una forma de constante o en algún sitio que cambiándolo solo ahí puede afectar a todos los sitios donde nosotros estamos utilizando esta lógica. Bien. El método Update está bien. Simplemente actualizamos el Post con todo el Request y ya lo tendríamos listo. Y en el método Destroy tenemos más o menos el mismo error. Aquí estamos haciendo PostFinalFile. Estamos obteniendo todas las columnas cuando realmente no editamos todas las columnas. Pero bueno, simplemente obtenemos el Post y vamos a eliminarlo. Aquí estamos HardCodeando el disco, estamos HardCodeando el Pad y estamos HardCodeando la extensión vinculándonos de nuevo al IDE que es como lo teníamos antes, así que en este punto lo tenemos que hacer aquí. Después enviamos una notificación donde simplemente, como te comentaba, no está implementando SolQui y el problema de esto es el que te decía. Se va a procesar de forma asíncrona con los problemas que esto tiene. Así que este sería el controlador de un programador junior, ordenado, que ya sabe trabajar con Laravel un poquito y todo tiene buena pinta a priori. Tú ves este código y dirías, bueno, es un código que funciona, que está bien, pero te aseguro que es fácilmente mejorable. Bien, sin hacer grandes abstracciones ni nada. Simplemente utilizando las herramientas que nos ofrece Laravel. Así que en este punto vamos a ver lo que podría hacer un desarrollador middle con este controlador. Antes de irnos es importante dejar clara una cosa. Un programador junior, o por lo menos yo basándome en mi experiencia, lo que quería cuando me mandaban desarrollar una funcionalidad era hacer que funcionara. Y la forma al final no era lo más importante. Lo importante era que funcionara. Yo quería que lo que estaba haciendo funcionara y poder demostrar que sabía hacer esa cosa. Y eso es básicamente la premisa de un desarrollador junior. Te piden una cosa, hago que esto funcione y con eso tengo suficiente y me doy por satisfecho porque he hecho mi trabajo. Y está bien porque en ese momento no se te pide más. Simplemente tienes que saber hacer la funcionalidad que se te está requiriendo. No te están diciendo que montes una arquitectura, no te están diciendo que diseñes un software, no te están diciendo nada de esto. Simplemente te dicen que lleves a cabo cierta tarea. Así que en este punto estamos bien. Hemos conseguido que nuestra aplicación funcione y con esto el desarrollador junior tendría que estar contento porque lo que ha hecho funciona. En el próximo vídeo veremos cómo mejorar todo este controlador para llegar al siguiente paso. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!